En sus siete ediciones, Equal Tour se ha convertido en un referente en el sector. La intención del Gobierno regional es crear una figura que aglutine y apoye a las ferias más importantes. Trabajar a partir del año que viene con un ambicioso programa regional de ferias y de muestras. Para eso, en estos meses, hemos estado reconvirtiendo las distintas fundaciones, muchas de ellas que malgastaban el dinero, otras que lo mal aprovechaban, para convertir y crear una institución pública en la región de promoción. Otro de los aspectos que se quieren fomentar para la promoción de este tipo de eventos son las comunicaciones vía internet y telefonía. El Gobierno regional va a crear una ley autonómica que garantice el acceso a las telecomunicaciones. Nosotros, en los próximos tres o cuatro años, vamos a establecer casi 700 antenas nuevas en la comunidad autónoma que hagan real esto que planteaba con mucha razón Antonio. Y es que estemos donde estemos en la región, todo el mundo pueda estar comunicado. Ecualtour va a acoger también dos importantes pruebas equinas, el concurso de morfología regional para caballos de raza española y el concurso nacional de doma vaquera puntuable para el Campeonato de España.